Música Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Haz que mis sueños, sean una verdad Dame tu alma hoy, hacer ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Debo saber si en verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Tengo saber si en verdad, en algún lado estás Todo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste de mí, tu furia total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo río, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino, por ella vas Oh, debo saber si en verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Oh, debo saber si en verdad, en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En este mundo limpio y así veas Uh, luego saber si es verdad que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, luego saber si es verdad que en algún lado estás Todo el amor que tú me das me ayudará Uh, luego saber si es verdad que en algún lado estás Uh, luego saber si es verdad que en algún lado estás Uh, luego saber si es verdad que en algún lado estás Uh, luego saber si es verdad que en algún lado estás